¡Bravo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchachos, nos vemos! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pipe! ¡La quiero! ¡Vamos! ¡Una tableta de diclofemilion, monstruo, ché! ¡Vamos! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! 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 ¡Abrila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo San Juan! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo San Juan! ¡Tranquilo San Juan! ¡Tranquilo San Juan! ¡Tranquilo San Juan! ¡Fato! ¡Nunca! ¡Hay que pasar el rack! ¡Presión! ¡Presión! ¡Presionalo! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Presión! ¡Presión! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Dale! ¡Muchas barreras! ¡Cory! ¡No adelante! ¡Cory! ¡No, no! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Subo ordenado! ¡Subo! 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 ¡Uno! ¡Aro! ¡Bien! 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 ¡Nos vistemos tanto acá! ¡Nos vistemos tanto! ¡Tanquinos! ¡Dale! hacia adelante, está el O'Winney, acá... Arriba Pedro Vela. Veja, veja, cerrate, 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 cerrate. ¡Bien, San Juan! ¡Bien, Juan Fri! ¡Va! Arriba ahora, arriba Ahora Pedro, dale, dale Gritá Félix, gritá, ¿qué hacés? Dale Félix ¡Vale Félix! Acerquita, Pedro, vale, acerquita. Rápido, arriba, afuera, 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 afuera. Abrila, abrita. ¡Doro, dale! ¿Tienes ese? ¡Doro, Doro! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Pedro! ¡Jugando de pie! ¡De pie juguemos! ¡Excelente! ¿Qué hija? ¿Quién fue el try? Mirá, Santi! ¡Que pasen los racks! ¡Hablarle a los gordos! ¡Que pasen los racks! ¡Ven! 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 ¡Más juntito el Pedro vos ahí! ¡Más juntito! ¡Pero bien! ¡Bien, Pedro! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos con el hombre! ¡Vamos con el hombre! ¡La decimos de frente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, toro! ¡Vamos, dale! ¡Sajemos las manos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos levanta! ¡Papá! ¡Peli! 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 ¡Largo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 por el courage ¡Gracias! 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 Pipe cerrate de dos ¡Ahora San Juan! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Qué buena! ¡Dale! ¡Ponelo Manu! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bajámoslo diez! ¡Rápido, pato! ¡Dale! ¡Bajá, licenio! ¡Dale, Manu! ¡Bajá, licenio! ¡Dale, Manu! ¡Llegá, Benicio! ¡Llegá, Benicio! ¡Bujo, Rí! ¡Vamos! 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 ¡Lucas! ¡Marcelo! 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 ¿Por qué fue la marina? ¡No, no, no! ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Metete! ¡Llamalo al Tommy por afuera! ¡No, Tommy! ¡Metete! ¡Fuerza el... ¡Metete, Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Metete! ¡Lo han echado aluela! ¡Del centro! Nomi Nomi quedá en segundo centro 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 Nomi quedá en segundo centro